Y hoy nuestra sección económica la dedicamos a Perú porque a pesar de la inestabilidad política que ha habido en este país, la economía no ha sufrido lo mismo. O no, Juan Pablo Lucumí, donde en Perú ya ha habido seis presidentes en seis años y aún así las finanzas van bien. Así es y eso es lo que revisaremos hoy porque es una crisis política que no es reciente, que lleva varios años y que en términos generales se esperaría que si el ejecutivo tiene problemas, pues las finanzas del país también se vayan en picada. Pero si revisamos los niveles de deuda pública del país, veremos registros bastante bajos frente al resto de países de América Latina. El desempleo pasó del 7,2 por ciento en 2020 al 4,8 por ciento en 2021, según datos del Banco Mundial. Y la variación del Producto Interno Bruto en ese mismo año fue positiva del 13,6 por ciento, una tasa 246 décimas mayor que la de 2020, que fue del menos 11 por ciento. Para analizar este tema hablamos con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas de Perú, quien desde Lima nos dio las razones por las cuales el país sigue resiliente. La economía peruana ha tenido un desempeño positivo porque tiene una serie de aspectos. Los centrales que mantienen unos fundamentos macroeconómicos muy sólidos, tiene los niveles de reserva con respecto a su producto más alto de la región y los niveles de deuda pública con respecto al producto más bajos. A esto se le suma una clara apuesta por la apertura comercial, el sector externo ha jalado la economía nacional y ha habido una constitución que ha sido muy conducente a que la inversión privada sea el motor del crecimiento. Esto ha hecho que el país haya visto su PBI multiplicarse por tres los últimos 20 años y se ha mantenido relativamente resiliente pese a los shocks externos que ha sufrido. Bueno, esta es la situación interna de Perú, pero Juan Pablo, comparativamente, ¿cómo está con otros países de la región? María Clara, recordemos que la inflación ha golpeado a varios países en el mundo, a Estados Unidos, a la principal economía de Europa, Alemania, a países de Medio Oriente y de Asia. Pero si revisamos la tabla de inflación de América Latina, vemos que Perú ocupa los últimos puestos junto con Brasil. Su cifra es de incluso un dígito, no ha llegado a los dos dígitos y es mucho más baja que países como Colombia o países como Argentina y Venezuela, que incluso ya superan el 80% y que en el caso de Argentina se espera que sea del 100%, o sea, mucho más allá. Pero si nos enfocamos solo en Perú, queda en evidencia que la tasa inflacionaria se ha mantenido por ese rango casi durante todo el año. Si vemos, se ha mantenido por el 8% y es algo difícil que alcance a algunos países. ¿Qué ha hecho entonces Perú para que la inflación generalizada en el mundo no afecte tanto a las arcas de ese país? La inflación que ha sufrido el Perú, al igual que el resto de países de la región, ha sido una inflación básicamente importada. Acá no ha habido una economía sobrecalentada, sino un shock de oferta. Que empezó con la reanudación de la actividad económica, una vez que se contuvo la pandemia inicialmente. Y luego, obviamente, con la crisis en Ucrania, el incremento en el precio de los combustibles, de los alimentos, ha habido un incremento sustantivo de la inflación. Pero con esto dicho, el Banco Central es una entidad sumamente creíble, autónoma y que no ha escatimado esfuerzos en incrementar su tasa de interés. La ha subido de manera sostenida en 50 puntos básicos cada vez que se ha reunido. Y además del Banco Central, también es muy importante el papel del Ministerio de Economía. ¿Qué rol ha jugado esta cartera en Perú? Pues ya el exministro nos habló de la importancia de la independencia del Banco Central, el modelo económico de las libertades de inversión y también cómo la economía está blindada por algunas leyes constitucionales. Es tres puntos en los que varios analistas también han estado de acuerdo, pero con los constantes cambios del gabinete es difícil seguir la línea de trabajo que esta línea se mantenga. Sin embargo, la cartera económica ha sido una de las que menos movimientos ha tenido y tal vez esta sea otra de las razones del éxito macroeconómico en el país andino. El ministro de Economía y Finanzas en el Perú y en general la tecnocracia económica del país de alguna forma ha sido el sustento de muchos años de bienestar y de progreso económico en el país porque para que la acción de un ministro de Economía y Finanzas en el Perú sea efectiva se requieren de tres aspectos. Uno es el apoyo decidido de parte del presidente de la República. Un segundo aspecto tiene que ver con una consistencia al interior del gabinete de ministros y los terceros un apoyo del Congreso de la República para adelantar reformas en distintos ámbitos. Dicho eso, el equipo técnico es uno que se perpanece a lo largo de muchos años y le ha dado una solvencia y es sin duda el ministerio más importante del Ejecutivo peruano. Bueno, Juan Pablo, interesantes estas posturas del exministro de Economía de Perú. Gracias a él por acompañarnos y gracias a usted, Juan Pablo, por esta sección. Nosotros continuamos con más.